hola qué tal queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del gato de la azotea estaba aquí sentado y miren quién me viene a visitar miren quién me viene a acompañar para que no esté solito la famosísima pelusa la gatita que ya la han visto en algunos vídeos miren aquí está la famosísima pelusa el pelusa cómo sigues cómo estás esa gatita pues aparece en uno de los vídeos aparece embarazada es una gatita muy cariñosa es una gatita muy amorosa que le gusta compartir mucho y ser sociable con nosotros los humanos a ver vamos a ver qué está haciendo esta gatita y mira creo que ya se desmayó ya se está desmayando esta pelusa pelusa que tienes que tienes pelusa te come el espalda que el pelusa es una gatita muy cariñosa ya la han visto en alguno de los vídeos le gusta que le hagan mucho cariñito es una gatita muy coquetona es una gatita muy amable pero vamos a ver qué hace mira 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 es una gatita muy bonita queridos amigos déjame ahí en los comentarios si tienes una gatita también así de cariñosa una gatita así de corteta mira su carita ya de tener frío porque aquí se la pasa en el sol vamos a ver dónde está el sol mira ya está el sol está tomando a lo mejor el sol a detener el frío y pues aquí está la gatita pelusita nos vamos a retirar a ver qué es lo que hace mira mira pelusa qué tienes pelusa a ver pelusa cuéntame algo eh pelusa eh qué tienes pelusina cómo te llamas eh dile aquí a la gente cómo te llamas pelusita pelusa y qué hace vamos a ver si se tira en el suelo de nuevo esta gatita quiere cariñito quiere mucho cariño esta gatita a ver ah ya se desmayó de nuevo ya se desmayó de nuevo esta gatita a ver gatita mira ahí están sus ojitos la gatita mira su manita cómo las hace pelusina bueno ahí los dejo queridos amigos olviden suscribirse a este canal y seguir apoyando también aquí a la pelusa apoyen este vídeo para que salgan para sus croquetitas ahí los dejo amigos nos vemos vamos a ver 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 vamos a ver